La historia de una amapola que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos la historia de una amapola Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos, dicen que la vio el almendro Dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna Por el medio de un camino Y el lunes por la mañana esa luna es de gentío Dicen que bajó del cielo con la virgen del rocío Acariciando su pelo Dios quiso crear el vuelo Dios quiso crear el vuelo Y por eso le dio alas a los pájaros del cielo Dios quiso crear el vuelo También hizo el firmamento Repartiendo por el mundo la semilla de los vientos También hizo el firmamento Es por eso que la gente lucha contra las cadenas Con espíritu valiente Pues libre nació la gente